Música Desde que tú no estás aquí con mi hijo Desde que tú te fuiste de mi vida Fuiste la causa también de mi partida Pues ya no existe más en esta vida Pero a pesar de todos los corajes Estás presente en cada paso de mi vida Siento que tú estás aquí conmigo Siento que tú me miras desde arriba Gracias te doy por todo lo que hiciste Perdón te pido si en algo te fallé Quiero que sepas que espero que algún día Pueda yo estar contigo allá arriba Pero a pesar de todos los corajes Estás presente en cada paso de mi vida Siento que tú estás aquí conmigo Siento que tú me miras desde arriba Gracias de nuevo por todo tu cariño A Dios le pido de ayuda en esta vida Para que tú me mires con orgullo Y te des cuenta lo que tú me mires conmigo Y te des cuenta lo que has sido de mi vida Y te des cuenta lo que has sido de mi vida Y te des cuenta lo que has sido de mi vida